El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, muy bienvenidos a este programa de ganaderos en su hábitat. Regresamos a Molledo, Molledo de Portolín. Estuvimos aquí no hace muchas fechas y además recuerdo que fue a finales de octubre. ¿Y por qué sé que fue a finales de octubre? Porque en esas fechas, el 12 de octubre, hay una competición, una exhibición de ganado tudango en Cabezón de la Sal, conocido como la Olimpiada del Tudango, y la persona que se encuentra aquí junto a mí, Lolo. Lolo, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Estuvo en esa competición o en esa exhibición exhibiendo sus vacas tudancas, porque eso es la Olimpiada del Tudango. Y tuvo alguna vaca, pues bueno, que tuvo podio. Y recuerdo que a partir de ahí estuvimos haciendo un reportaje con él en unas fincas aquí, en Molledo de Portolín. Bueno, han pasado unos meses y ¿qué ocurre? Estamos en pleno invierno. ¿Qué ocurre en el pleno invierno? Que hay gente que sus vacas, como que no quiere mucho que se las grabe, porque se encuentran estabuladas. Lógico, en esta época del año es como se encuentran las vacas de todos los ganaderos de Cantabria. Pero hay ganaderos que no quieren que las coja imágenes porque las tienen más sucias que lo habitual. Yo creo que es lo normal. Quien es ganadero lo entiende. Las vacas cuando están estabuladas no las puedes tener como cuando llevan dos, tres meses sueltas por el monte. Pero bueno, dejando todo eso a un lado. Lolo me llama. Tiene todas sus vacas, las tudancas estabuladas, tiene terneros. Y luego, aparte de Lolo, tenemos aquí a la derecha Pablo, que es su nieto. Que seguro, 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 que en aquel reportaje que hicimos le vieron cómo entendía de vacas. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy por la mañana ha tocado colegio. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta ir al colegio? No. Madre mía, ya empezamos mal, Pablo. Pero ¿por qué no te gusta ir al colegio? Porque hay que trabajar. ¿Cómo que hay que...? ¿En el colegio? Sí. ¿Y a ti qué es lo que te gusta? Correr y eso. Correr y eso, pero te gustan las vacas. Pero tú sabes que cuando seas mayor, para tener vacas, pues tienes que saber sumar, restar, multiplicar, saber lo que vale una cosa, saber lo que vale otra y todo eso, hay que aprenderlo. Sí. ¿Sí? Sí. Pero si no vas al colegio, ¿cómo lo vas a aprender? No sé, de alguna manera. De alguna manera. Bueno, vamos a ver tus vacas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque me ha dicho mucha gente que Lolo, tu abuelo, posiblemente sea de los que más cuidadas, más limpias, mejor tienen las vacas cuando están en las cuadras en el invierno. Bueno, ¿tú qué opinas? Que sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Pero te dedicáis muchas horas a limpiarlas? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que hace Lolo habitualmente con las vacas? Por la mañana se levanta, viene y... ¿Qué las limpia? ¿Con una manguera, con agua, con un cepillo? ¿Qué es lo que hace? Con un cepillo. ¿Sí? Sí. ¿Y tú ayudas? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, creo que te pregunté, cuando hicimos aquel reportaje, lo que más te gustaban eran las tudancas, ¿no? Sí. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí. Sí. Lolo, bueno, pues nada, lo dicho que... lo que le digo a Pablo, todo el mundo dice, uy, vas a la cuadra de Lolo, seguro que lo vas a ver súper limpio. ¿Dedicas mucho tiempo a esto? Sí, yo subo por la mañana hasta mediodía, y después por la tarde a las cuatro o así hasta las ocho, ocho y media. Bueno, serás de mi opinión. Hay aquí dos cuestiones, Lolo. En Cantabria, todo el mundo, toda la zona rural de Cantabria, sobre todo, sobre todo la zona pasiega, más zonas, pero bueno, vamos, son todo cabañas, muy antiguas. Sí. Hay gente que tiene el ganado ahí, y es muy, muy, muy difícil mantenerlo limpio. Luego está la otra cuestión, tú lo tienes en una cuadra antigua, porque es antigua, no es una cuadra moderna, que luego pasaremos a ella, y lo tienes muy limpio. Hay que limpiarla todos los días. Si no la limpias todos los días, pues se montona la mierda y te come. Bueno, quiero decir que cuando he venido a hacer el reportaje he dicho, bueno, Lolo, yo te quiero ver, cuando entremos, grabarte limpiando. Pues no ha podido esperar, no ha podido esperar. No, no, no. Ha entrado, y lo primero que ha hecho es que yo no puedo verlo, y se ha puesto a limpiar. Digo, deja, que te quiero grabar limpiando. No, no, yo las muñecas no las puedo ver ahí. Las camas tienen que estar limpias, y la cuadra barrida, claro. Recuerdo, Lolo, como he dicho, que en octubre estuve grabando tus vacas en una finca aquí, en Molledo, y estaban súper gordas, bajaban del puerto. No están parecidas, eh. No se han quedado. Acabo de entrar en la cuadra, las he visto, que ahora las grabaremos, y siguen estando. ¿Por qué las cuidas tanto? No, las vacas las metes a la cuadra gordas, y se mantienen gordas. Si las metes flacas, no las sacas en todo el invierno. Si come menos una vaca gorda que una vaca flaca. Una vaca flaca está comiendo y no medra. Las metes en el invierno un poco temprano, que estén las vacas gordas, y con la mitad comida se aguantan. Lolo, eres un ganadero que tienes ya tu cupo, tienes 30 o 40 vacas, y ya de ahí no vas a pasar, ¿o...? No, menos, menos hay que tener. ¿Sí? Sí, voy a dejar estar ahora. ¿Por qué menos? Porque están mejor. Y luego, para lo que dan ahora, y con el tema de los lobos y la madre que lo parió... Es complicado. Bueno, aquí ha estado el lobo el otro día, ¿eh? Y ha saltado por ahí, donde ese árbol mató una oveja del vecino ese. Pasó por la noche, por detrás de la cuadra, porque el corral está cerrado, por detrás de la cuadra y saltó a la otra finca. Hay gente... Bueno, hay gente, no. Solamente ha sido una persona que ha hecho un comentario en uno de mis reportajes que ha dicho... Ojo, Tomás, ya aburres con el mosquito, con el lobo, pero yo creo que son cosas que preguntarlas, ¿no? Pues se ha bajado aquí. Bueno, ha bajado hasta el pueblo. En el pueblo ha matado ovejas. Y aquí ha bajado el otro día. Y luego hay una oficina en Santander que llamas, te lo deniegan y a tomar por culo. Porque a nosotros nos han matado los buitres, dos ratos. Llamamos a Santander en la oficina y nos dijeron que ya había que presentar unas fotos. Le presentamos las fotos y desnegado. Claro. Animalistas y la hostia, que se comieran ellos de eso a ver lo que hacían. ¿No? Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Lolo. Yo no he preguntado en esta ocasión, lo digo por la persona que me dice, que me repite mucho preguntando tema de lobo, tema de mosquito, pero bueno, es lo que toca en esta época. A ellos le quitan el trabajo y tienen que vivir de las vacas o de las ovejas. Veríamos como a últimos de año decían fuera lobo. Tus vacas, Lolo, pasan, ya lo dijimos en octubre, buena parte del año arriba en los puertos. Sí, están ahí tres o cuatro meses y después ya bajan a los prados. ¿Cómo funciona el puerto de Molledo? ¿Hay una cuota? ¿Qué pagáis cada ganadero? Sí, se paga, no sé si son 10 euros por vaca. ¿Y puede estar el tiempo que quiera o hay unos tiempos de entrada y otro de salida? Puede estar el tiempo que quiera, lo que pasa es que nosotros las tenemos cuatro meses así fuera. Porque el monte está perdido y no comen. No hay más que maleza y mierda. Y luego, claro, dicen que arden, ¿cómo no bardees? Y no hay quien ande en ellos. No hay quien ande. Pablo, he visto, antes de empezar a hacer este reportaje, he visto unos módulos por ahí, bueno, digo módulos, son apartamentos en las cuadras estas, que hay vaca adulta, hay un toro en otra, luego hay terneros pequeños en otra. ¿De qué me vas a hablar de todo ello? ¿De cuál es lo que más prefieres hablarme? De los ratos. Sí, de los terneros pequeños. Sí. ¿Son tudancos auténticos? Sí. O sea, son hijos de un toro tudanco y de una vaca tudanca. Sí. Sí. ¿Tú cruzados no los quieres? No. No. Bueno, pues nada, vamos a pasar a estas cuadras, vamos a tomar imágenes para que ustedes vean, bueno, que a mí me ha sorprendido, porque son cuadras antiguas, de las que vimos toda la vida, quien nació y se creó en un pueblo, como es el caso mío, pues es lo que veíamos en los pueblos, estas cuadras. Entonces, pues van a ver cómo se encuentran las vacas de limpias y eso dice mucho de aquí, de nuestro amigo Lolo, de que pasa muchas horas dedicado a limpiarlas y también a darlas de comer, porque van a ver cómo están. Así que nada, vamos a pasar a las cuadras. Bueno, Tomás, aquí están las vacas grandes. ¿Vacas? Sí, las vacas grandes. Adultas. Oye, hay cuatro novillas. Lolo, vacas adultas, ¿en qué situación se encuentran en este mes del año? Que decir que estamos en, a finales de febrero, marzo ya, ¿no? Ya en marzo. Hoy es día uno de marzo. Claro, hoy es día uno de marzo. Ya es uno de marzo, claro, como ha tenido este año 29. Claro, ha tenido 29. Estas vacas, ¿en qué situación se encuentran? Preñadas, paridas, paparí. No, las hay, mira, esta está paparí y estas están paridas. Esta está paparí también y la última. Bueno, luego las voy a ir cogiendo poco a poco. Háblame de esta que tenemos aquí. Ah, no, esta vaca tampoco. Esta que está el Pablo, que es la suya. Pasa, tazuga. Ven, ven, tazuga, ven. A ver, dile cómo es esa vaca. Guapa. Pablo, ¿no te atreves a entrar donde ellas? Sí, sí, sí. A ver, ven acá. A ver, Pablo. Venga, pero que tu abuelo te he hecho una mano. No, no, no. Lolo, sí, hombre. Lolo, dime qué edad, tiene la vaca. La vaca tiene siete años. ¿Siete? Siete, sí. Sí, y esta es la madre que tiene doce ya. O sea, aquí tenemos la hija y la madre. Y la madre. Bueno, para quien, bueno, lo que acabo de decir, alante del reportaje, aquí pueden ver cómo se encuentran las vacas de carne. Estas vacas, Lolo, han bajado del puerto, bajaron muy gordas, que yo lo vi. ¿Cómo las mantienes? ¿Con hierba, con paja, con pienso? No, esta les he hecho para almorzar hierba y ahora para cenar le he hecho beza y un poco hierba. Y las novillas le he hecho un poquitín de pienso y hierba. O sea, estas, por la mañana, por la mañana, la hierba, una escalera hierba. Y luego, ahora, por la tarde, beza. Ahora le he hecho un poco beza, media escalera y otra media de hierba por la noche. A las paridas por la mañana le he hecho dos latas de harina. Bueno, o sea que aquí tenemos la hija. Pasa, Tazuga. La Tazuga, ¿qué edad tiene la Tazuga? Esta, siete años, la Tazuga. Siete años. Y esta que tenemos aquí es la madre. Sí, esa tiene doce. Doce. La cabeza es impresionante, Lolo. ¿Qué me puedes decir de la cabeza de esta vaca? Pero tiene mejor la novilla. ¿Cómo se llama la madre? Chata. Chata. Pablo, ¿Chata? Sí. Sí. Bueno, pues aquí pueden ver la cuadra, como dije antes, una cuadra antigua y cómo están las vacas de limpias. Pasa. Lolo, ¿me dices que es mejor la hija que la madre? Sí, sí. Pero vamos, cuando la madre la tienes ahí y tienes los años que tienes. No, pero le da buena cría la vaca. Vamos a ver lo que da ella. Madre mía, cómo están de limpias, de bonitas, de cuidadas. La liebre. La liebre. Bueno, pues ahí tenemos, Pablo. Esa, Pablo, lo dice que se llama liebre. Sí. Esa está para parir. Háblame de la liebre, a ver. Pues esa es la primera que vimos en el puerto de allí abajo. ¿Te acuerdas? Esa es la primera que grabamos en octubre. En octubre, sí. Es muy guapa esa vaca. Vino. Ven. Qué pan la liebre. Ahora, ven. Esa vaca, ¿qué edad tiene esa vaca, Loro? Estas son de 12 años. Son hermanas, son del mismo tono. Esa y la anterior. Y la anterior, y esta, y aquella dos. O sea, son de 12 años aproximadamente todas. Y otras dos que hay allí. Uf, esta que tienes, que estás agariciando, ese ubre. Pasa. Serrana. ¿Cuánto hace que está parir a esa vaca? Esta no llega a un mes. Pasa. Madre mía, qué ubre. Vino, cabín. Luego la vamos a echar ahí fuera para que mame el jato un poquitín. Ah, qué bien, 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 bien. Es que, de hecho, los jatos siempre a las 7, en la tarde o así. Sí. ¡Majita! ¡Pasa! Y cómo, cómo, Lolo, espera, cuéntame un poco. Pasa un poquitín. En este monte, en este puerto, donde pasan todo el verano prácticamente. Y algo de la otoñada a tus vacas. ¿Cómo funciona? ¿Tú crías todo lo que crías? Son tu danco, las terneras, terneras. No, ahora ya le voy a echar limusín. A veces le echo limusín para no criar. Porque si no, es llena esto de vacas. Pero, lo que me has dicho, que me vas a enseñar terneros, tus bancos. Todos tus bancos, menos uno que es de limusín. Y para que sean tus bancos, ¿cómo lo haces en el monte? No, no, no. Yo al turu, se le suelta un mayo a los praos. O sea, ¿las cubren los praos? Sí, de marzo a últimos de mayo está el turu con ellas en el prao. Y ya cuando suben al monte, suben cubiertas. Sí, suben para allá. Claro, es que si no es complicado, ¿no? Porque en el monte habrá toros. No, hombre, hay 50.000 toros. Y ya no sabes dónde crías. Esta que tenemos ahí, a ver, Lolo. Esta es muy buena vaca también. ¿La que está junto a la pared? Sí. Sí. Es una vaca también de 12 años. Y esta también, estas son todas de 12 años. Sí, todas de 12 años aproximadamente, hijas del mismo toro. De las mejores que hay es esta, ¿eh? ¿Esta? Esta. Y dando cría y de leche y de madre de los pares. Dando cría terrible esa. Vaya cabezas que tienen casi todas prácticamente. Tremendas las cabezas. Esta era una cría muy guapa. Esta es hija de un toro que le llamaban de la femenla alegre. Que era de una vaca de la lastra y la vaca lo da. ¿Era una vaca de? De la lastra. La lastra, en tu banca. Sí. Y esta nieta del toro es de la alegre. Pablo, ¿hay alguna de aquí que sea la preferida tuya? O que tu abuelo te haya dicho cuando... ¿Esta es para ti, Pablo, o no? Sí. Sí, ¿cuál es tu? Aquella. Aquella. A ver, enséñamela. ¿Y te deja que decirla o no? ¿O no nos atrevemos a que te metas? No, sí se mete, pero no quiero yo que entre mucho porque de los críos se asustan las vacas. Nina, ven, Serrana. No, estas no se mueven, pero... Nina. ¿Esta es tuya, Pablo? No. Ah, te había entendido que seras. No, la de él es aquella. No se mueven, pero los críos ya saben. Una vaca se asustó y le puede tirar. Sí, sí, sí. Sí, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado. Solo no entra. Hombre, con lo que le gustan, que tenga contacto con ellas, pero que... Con cuidado. Sí, hombre, una vaca se puede asustar y... Siempre el abuelo hay pendiente. Aquella es la de él. A ver. Mira, ahora está mirando para acá. Mira, ¿te asustó? ¿Cuál? Esa. Esa es la tuya, Pablo. Sí. Ve la cámara y se pone para allá. Es que la que más mira es la que no es la de Pablo. Las dos son mías. Ah, son las dos. La madre y la hija. Es verdad, si me has dicho al principio del programa que eran madre y hija. Mira, de aquí atrás, porque pasa. De adelante pueden ser buenas todas, pero mira qué huesos tiene esa vaca ahí atrás. Mira qué culera tiene. Sí, sí. Te vamos a soltar luego una ahí fuera. Luego te voy a soltar esas dos que son hermanas, para que salgan un poco al corral. Bueno, pues nos giramos y vamos a coger las de la otra cilera. Sí. A ver esas dos primeras, Lolo. Pasa. Me decías que algo de estas dos. Esta novia tiene tres años, ha hecho ahora tres años. La que está junto a la pared. Sí. Sí. Mira qué plomos tiene, qué culera. Madre mía. No, no, cuidadas. Yo creo que serás de los que más cuida el canal. Tú dan con... No, 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 no. No están exageradas. Están normales. Y las demás son de 12 años, como las anteriores. Sí, estas dos son de 12 años con estas, que son del mismo año. Y esta que tenemos aquí, que es enorme, esta. Esta es la de cabezón. Sí. ¿Cómo la de cabezón? La que ganó un cabezón es esta. Ah, la de una. Leona. Esta es la que este año, en la Olimpiada del Turán con cabezón, quedó, ¿cómo quedó? Quedó la primera. Dina, Leona. ¿En vacas de qué edad? Que él ya no recuso. Vacas mayores de cuatro años. Y ella tiene, ¿cuántos? Siete. 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 Pues aquí la tenemos. La Leona, ¿se llama? Sí, se llama. Nina, ven. Leona. Pasa. Pasa, porfa. Nina, Leona, ven. A ver si se vuelve. A ver si cuando estoy aquí con el cepillo se vuelve para acá. Nina. Espera, que te la voy a soltar un poquitín ahí fuera, las dos hermanas. Mi abuelo va a soltar una vaca que ganó en cabezón. Ahí la tenemos. Aquí tenemos las dos vacas. Lolo, ¿cuál es la que quedó primera en cabezón? La segunda. La segunda. La que va junto a la pared. Sí. La Leona. Pasa Leona. Esta. Esta. Ahí, ¿cuántas? Sí. Sí. Va, salió una. Vale. Bueno. Uf. ¿Y la otra, Lolo? ¿Sabes qué pasa? Que están pendientes. Ponte aquí. Sí, ya oigo los terneros berrar y están pendientes de la edad de mamá. Y esta es hermana de ella. Esta es hermana. Sí. ¿De la misma edad, aproximada? No. Esta ya tiene 12 años, ya que ya tiene 7. Casi todas tienen 12 años. Y esta está el paparillo. Es ahora la juez del vientre de ella que va para la cuadra. Pasa. Pues aquí tenemos esta tubanca con 12 años. Sí, Leona. Y aquí tenemos la Leona. Dale para acá, Pablo. Esta temporada pasada, en la Olimpiada del Tudanco de Cabezón, quedó la primera en vacas mayores de, no sé si ha dicho Lolo, de 4 o 5 años. Ahí la tenemos. Bonita vaca, enorme, de cuerpo, de cabeza. Qué bonita, ¿eh, Pablo? Muy bonita es. Bueno, Tomás, aquí tenemos el toro. Pasa para que le veas. Bueno, pues cambiamos de cuadra y vamos a ver el toro. El toro lo tenemos siempre separado, ¿eh? Sí. Porque a la podra se puede soltar y liar algún. ¡Pasa, Romero! ¡Va! Hablemos un poco del toro, Lolo. ¿Qué edad tiene el toro, Lolo? Cinco años. Cinco. Sí. Pasa. Me imagino que no es un toro que tú criaste, el de tu cuadra. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? No, este es criado aquí. Sí. Sí. ¿Puedes hacer de alguna manera entrando que gire la cabeza? A ver si la gira para acá. A ver si podíamos coger la cabeza. Que es una de las cosas más bonitas que tiene el toro, Lolo Lango. ¡Hala, ven! Toma. Madre mía, ¿cómo los tienes de limpios? Ven, Romero, ven. Es extraordinario este toro. Es extraordinario, dice Pablo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué es extraordinario? No sé, porque me parece guapo. Ven, Majo, ven. ¿Este sube al puerto con ellas o no? No, no, no. ¿Este siempre está amarrado? No, este va al Prado. A los Prado, sí, a Monti no van nunca. A los Toros. Porque allí hay muchos Toros y... Pablo, oigo por ahí terneros. ¿Podemos verlos? Sí. Y arriba, entre la hierba, también veo... Los gatos. ¿Eh? No, 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 no. Hoy te voy a enseñar unas gatas que antes me pediste que las limpiara. Pues ahí tenemos a Pablo con su cepillo que va a entrar a limpiar las terneras. Eh, Lolo, ¿son cruzadas o son...? No, no, estas son... ¿Todas? Sí. ¿Tulancas auténticas? Sí. Ahí tenemos a Pablo. Cómo las cuida, cómo las limpia. Dile de qué vacas son. Esta es de mi vaca, de la chata. Esta es de la leona. ¿Cuántos meses tienen estas jatas, Pablo? Un mes, la mayor. Las otras le van a hacer ahora. Esta, la mayor, tiene nueve años. No, aquella tiene un mes. Esta. Y esta le van a hacer. Solamente, Lolo, este año solamente crías tres. No, tengo allí otra. Tiene allí cuatro más. Ahora las vamos a ver. Bueno, pues ahí tenemos a Pablo con las limpia. ¿Estas cerneras son las que echas a mamar o las darlet? ¿Cómo esto? No, no, estas salen a mamar. Salen a mamar. Sí. ¿Mañana y tarde? Por la mañana y por la tarde. A las siete de la mañana o siete y media y a las siete y media de la tarde. Mira. Te vamos a enseñar un rubio y las tulancas. ¿Cómo un rubio? Un lemocín. Un lemocín. Ah, hijo de tulanca y de lemocín. Sí. Levántale. Vamos a ver, Pablo. Estas dos que tenemos aquí son tulancas auténticas, ¿no? Sí, tulancas. Y ese es de limocín. Y este, este limocín. Sí. Bueno, ahora de pequeñucos en la cabeza, así en las ojeras. Sí, el color. Sí, sí. El limocín es para cebarle y venderle. Sí, yo lo vendo a los dos meses o a los tres. Sí. Sí, de chicos. ¿Criar muchos así cruzados? No, este año uno. Ya este que entra así porque vamos a echarle casi a todas. Pasa. Ahora que nos vamos a ver las novillas, ¿no? Bueno, Tomás, aquí están las novillas. Novillas de qué edad? Novillas y recría de los chicos para que lo veas. Ven acá. A ver. Mira, Pablo te dice cómo se llaman, díselo. A ver, que le quito yo las moñigas de una escapauta. Madre mía, están limpias, totalmente limpias. Y aquí tenemos a Loro. ¡Ata! Que no puede evitarlo. Con el rodillo. ¿Qué pasa? Pablo. Sí. Estas son muy jovencitas, ¿no? Sí, estas de estas. Esas mayores de dos años. Y estas son las del año pasado. O sea, lo que tenemos aquí a la izquierda, todo esto es de este año pasado. Sí. Del año pasado, todas. Todas. Y estas de hace dos años. Y las que tenemos arriba, donde está tu abuelo echando las muñecas atrás, estas tienen dos años todas. Sí. Algunas no las han hecho. Pero tienen uno. Pasa. Pasa. Esta no le ha hecho. Esta le hace allá para mayo. Estas, Lolo, aquellas se cubren ya. Sí, aquellas. Ahora en primavera. El otro día se han preñado dos ya. Sí. Pasa. Pasa. Ahora. ¿Qué nos queda de por ver? Y aquí tenemos el rubio que le hemos comprado para que le hagas. Ah, tenemos ahí un limosín. Sí. Pasa, rubio. Otro. Pero para una cría que crías, Lolo, tener un toro, pues se ve claro, ¿no? Pues se me quedan peor. Sí. Y este le suelta al perro con ella. Ya las coge, ya ha empezado a coger, ya ha cogido tres o cuatro. Porque si echas el tudanko, resulta que es la hostia. Y esta es la hija de aquella que se murió del mosquito, mira. Ah, la madre de esa se murió. Sí. Y ella, que era muy pequeñita. Pues cuando estábamos ahí en aquel perro, que tenía cuatro o cinco meses. La que estaba a la gata en el medio. La única hatuca que había. Muy bien. Oye, es que me has dicho que vas a echar un ternero a mamar ahora, ¿no? Sí. Pues vamos a verlo. Bueno, Tomás, ahora suelto la vaca para que veas a tu mamá. Muy bien. A ver. Suelta la hatuca. A ver si la sueltas, cambia. Bueno, pues Lolo, el abuelo, va a soltar la vaca. Y Pablo, le tenemos aquí, que va a soltar la jata. Ahora, ya tenemos a la vaca. Mira. Mira, ya sabe yo que tiene la cría, ya. Ahora, a ver. A ver, la hatuca. Ahí viene, ahí viene corriendo donde está su hija. Ahí la tenemos, auténtica, auténtica tulanca. Si te pones por aquí, la coges mamá. Mira, la rana. Pablo. Pablo, me imagino, Pablo, de todas las labores que haces aquí, me imagino que esta será la que más te gusta, ¿no? Cuando sueltas los terneros a mamar, ¿o no? Sí. ¿Eh? Sí. Qué bonito, ¿eh? Sí. Esa tiene una semana. Esta ternera. Sí. Oye, ¿y la vaca es la que soltaste antes con la que ganó un cabezón de la sal, o no? No. No, no, no. No, esta es hermana, o sea, hermana de toro. Hermana de toro. De toro, sí. ¿Vaca de qué edad está? Esta tiene 11, es un poquitín más joven que las otras. Estas estamos en el día, hoy estamos a 1 de marzo, a 1 de marzo, Lolo, una pregunta. Mira qué caño. A ver, espera, 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 ahí, házlo. Mira, como una vaca pinta. Sí, sí. Oye, Lolo, que estamos 1 de marzo, ¿en qué mes aproximadamente suben arriba al puerto? ¿En mayo, junio? Estas suben a últimos de mayo. Últimos de mayo. O sea, que esta ternera que tiene ahora mismo una semana, ya en mayo sube. No, no, estas no suben. Las vacas paridas se quedan en los prados. Ah, sí. Sí, las hechas a monte para qué, para que las joda el lobo. Ya. Y en los prados al estar las vacas más juntas, es más eso. Pero monte se separa una jata y te la jodieron. De todas las formas se crían mejor en los prados. Porque los montes están muy perdidos, no hay comida. Todas las tubancas tienen leche suficiente o te hay alguna que falla, digo, de cara a criar a la cría. No, ahora no. Estas crían bien todas. Crían bien todas. Y cuando quieras renovar de toro, que el que tienes, me has dicho que tiene cuatro años, cinco. 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 Cuando quieras renovar, lo compras fuera, lo crías tú. Sí, ya tengo uno ahí en la cuadra que le hemos comprado en Cabezón. Hay un ternero por ahí ya. Sí. Ah, pues le vamos a coger una imagen. Aquí, ¿qué es esa? Sí, ahora vamos a cogerle una imagen. Espera, que estoy ya terminando de... Que esta imagen es muy bonita. Nina, se rana. Sí. Ven acá. Serrana, ven acá. Ven, ven. Oye, ¿qué fue? Bueno, Tomás, te voy a enseñar el becerro que hemos comprado. Para cuando quitemos el toro. ¿Para futuro toro? Sí. Pues venga, vamos a verle. De Cabezón, de uno que le llaman Palencia. Venga. Que tiene buenas vacas también. Y buen toro. Perfecto. Pues tiene siete meses así, o ocho este jatupo. Siete meses. Sí. Nació tardío ya, o sea, es de mayo o junio. Y ha venido de una ganadería de Cabezón, de Cabezón. De Cabezón, sí, de Palencia. Vamos, Palencia. José Antonio Palencia. Perfecto. ¿Qué tiempo tiene este ternero? Pues siete ocho meses. Siete ocho meses. Sí. El padre es bueno y la madre también. Ahora es lo que salga. Bueno, pues nada amigos, habrán visto que qué fácil es hacer un reportaje cuando encuentras un ganadero pues tan metido en el asunto como se encuentra Lolo y lo que le está transmitiendo a su nieto Pablo. Con esta bonita imagen, a mis espaldas, parte del valle de la zona alta de Iguña, nos despedimos. Hasta el viernes de la próxima semana que estaremos con ustedes, con otro programa, en otro sitio, con nuevas vacas y con un nuevo ganadero. Así que, hasta notas. El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender. Pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí.